De joven tenía un objetivo, ser ingeniero de minas. Llegaría a serlo, pero no sólo eso. También fue doctor en ciencias naturales, doctor en teología y sobre todo, sacerdote. Pero antes tuvo que sobrevivir a una guerra cruel, al hambre, a la cárcel y al pelotón de ejecución, del que fue retirado en el último minuto. ¿Fue un milagro? ¿Qué quería Dios de él? Un encuentro fortuito con San José María, fundador del Opus Dei. Una vocación a la santidad en el mundo y un apoyo firme para escribá, que lo llamaba Chiqui, en la primera etapa del Opus Dei. Y el padre se quedó mirando, le cogió la cabeza, le acarició la cabeza y dijo, yo me he podido ir a Roma, porque he dejado a Chiqui con vosotras. Si no, no hubiera podido marcharme. El fundador le envió a trabajar por la difusión del mensaje del Opus Dei en servicio de la Iglesia. Ha trabajado prácticamente en toda Europa. Ha trabajado en Inglaterra, en Irlanda, en Suiza, en Francia, en Holanda, en Bélgica, en Austria, en Alemania. Sus virtudes impactaron a quienes lo trataron. Transmitía muy bien esto de que valía la pena, porque a él se le veía, pues a veces cansado, a veces con muy buena salud, sobre todo en los últimos años. A mí es lo que más me ha impresionado en esto, la entrega de don José María. Su extraordinaria sencillez. Una persona que no aceptaba ningún trato especial. Era muy sobrenatural. Se le veía en la devoción porque celebraba la misa. ¿Cómo os hablaba de la misa? San José María se conmovió viendo cómo afrontaba la muerte heroicamente. Y es muy duro lo que tiene. Una enfermedad tremenda. ¿Por qué no se queja de la cruz? Porque la ama. Su proceso de canonización se abrió en 2005. Y ya son muchos los que obtienen favores por su intercesión. Encomiéndale a don José María Garninca.